Hola que tal a todos, miren donde estoy hoy Bacca Draft Algunas piezas increíbles, miren Les voy a mostrar un poquito de lo que se consigue aquí Son réplicas de Shelby Cobra Pero es una empresa especializada en hacer este tipo de autos Los configuras, pones el color que quieres Los interiores son algo espectacular Mírenlo Esta empresa norteamericana ubicada en el estado de la Florida Se ha dedicado a hacer los sueños realidad para quienes gustan de un Shelby Cobra Este auto básicamente se diseñó sobre una carrocería AC Car Y sus medidas han sido un fiel reflejo de lo que ellos hacen en este momento Bajo las réplicas del Shelby Las carrocerías básicamente las están desarrollando y fabricando en Sudáfrica Allí se elaboran y llegan a los Estados Unidos En estos contenedores en donde vemos las carrocerías muy bien resguardadas Según pedido del cliente Es el cliente quien otorga a la empresa Todas las condiciones de fabricación Colores, líneas, combinaciones y demás Todo frente a la carrocería Esta carrocería se elabora a mano Con unas líneas que se hacen también a mano Y toda la pintura El acabado es realmente excelente Luego podemos ver aquí algunas de las posibilidades de motor Estas configuraciones sobre este auto Básicamente su mayor diferencia está basada en los motores En los cuales tenemos un 427 carburador También tenemos uno en inyección Y podemos optar por versiones Como en el 7.3 litros Godzilla Un motor a inyección Al cual le podemos también por solicitud De momento de la configuración Agregar un supercargador Para llevar este auto Hasta los más de 800 caballos Una cifra que realmente es bestial Contando que son vehículos Que pueden llegar a pesar Entre 1200 y 1400 kilos Dependiendo de alguna manera El tipo de rines por los que se opte Y algunas piezas Si van a ir en acabados de aluminio O si van a ir en fibras de carbono Tenemos una opción básica Un portafolio bastante amplio En los cuales podemos escoger Desde los cintrones de seguridad Los timones Pueden ser clásicos O pueden ser con acabados en alcántara De la línea Savelt Y muchas variables más Incluyendo suspensiones Sistemas de frenos Las suspensiones de estos vehículos Vamos a encontrar suspensiones con coilovers Y frenos de la línea Wilwood Los motores en inyección Como el que estamos viendo a continuación Es un motor que usa filtros metálicos Es full injection Y puede llegar a los 550 caballos Se pensó en seguir con la tradición del vehículo Se han montado sobre llantas Center Lock Aunque son clásicas Con la línea de llantas Eagle Goodyear Las líneas de llantas pueden ser básicamente Pirelli, Michelin Dependiendo pues gusto del consumidor O lo que haya en disponibilidad Portafolio en el momento Es un vehículo Que contempla cientos de acabados Para las personas Que quieran personalizarlo Muy a detalle En el caso de este Si vemos Se puso un tablero en fibra de carbono Gloss Se le han puesto tableros Con líneas naranjas Y el azul Golf Dándole una apariencia Muy similar a su exterior Este monta un motor carburador Como vemos Es un 427 Con un sistema de carburador El cual se ha pintado Del mismo color de la carrocería Su parte superior Donde va el filtro Y las tapas de motor Un vehículo que conserva Sus escapes laterales Claramente buscan Que sea lo más parecido A la versión original Con un motor espectacular Suena demasiado Demasiado bien Este vehículo Tiene varias configuraciones En este caso Por ejemplo Vemos esta de 120.000 Contempla unas cámaras De admisión Con una fibra de carbono Con admisión directa Sobre un motor Ford Que básicamente Está con inyección Este es un vehículo De 680 caballos Como les digo Las configuraciones De los motores Si son Bastante amplias Y van acorde A la configuración Que cada uno quiere montar Esta carrocería Me llamó la atención Debe tenerse Mucho cuidado En el momento De abordar el vehículo Hay tres puntos Sobre los cuales Uno realmente Se puede apoyar Para no ir a dañar La carrocería Que es en fibra de vidrio Uno es En la puerta Del conductor Y dos En la parte central Justo al lado De la palanca De la palanca De cambios Es ahí donde uno Se debe apoyar Para poder ingresar Y poder salir Del vehículo La posición es cómoda Es un vehículo Que básicamente Tienes muy poca Estumentación Pues es que Realmente es un clásico Es una línea Ya con bastantes años De haber salido Al mercado Y que aquí Las queremos reproducir A la actualidad Me gusta el tema Que la firma Ha querido contemplar Cientos de opciones Para que puedas configurar Desde las luces Color de la tornillería En la carrocería Combinaciones Entre tapicerías Timón Tableros Pinturas Líneas Color de rines Color incluso De las mordazas De frenos Que puedes poner El acabado De los escapes Si los quieres En cromo Si los quieres En negromates Hay muchas opciones Dependiendo De lo que quieres Aquí vemos Una versión La cual le han Configurado Un techo Las personas Algunas Por solicitud Quieren que Sean cubiertos Y que tengan La opción De poderlo sacar En momentos Donde llueve A pesar de que En estos autos No es problema La lluvia Han sido diseñados Y están siendo Elaborados Bajo toda La Infraestructura Náutica Es decir Que todos Sus instrumentos Son a prueba De agua Sus tableros Sus Mecanismos Eléctricos Y de encendido No tienen problema Con el agua Y eso es algo Que los hace Muy importante Este azul Con blanco Digamos que es El más clásico De todos los que Se ordenan Es el más común Y aquí Como lo vemos Rodando Definitivamente Es un carro Maravilloso Hermoso Para disfrutar El día Y para los que Les gusta este clásico Esta es la mejor opción